Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Consumo Interés, el programa que informa y enseña sobre los derechos de los usuarios y consumidores, con Ricardo Espinosa y Carolina Suárez. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Otro viernes más acá en Radio Conexión Abierta. Consumo Interés, el programa. Caro Suárez, Ricardo Espinosa y la señorita Tere. Firmes acá. Día complicado para viajar. Paros de colectivos, lo sabemos todos. Se había agregado a la mañana un paro sorpresivo de la línea Sarmiento de Trenes, que creo, por la información que tenemos, está restableciendo el servicio. Digo, qué difícil que se hace todos los días para todos. Qué difícil, qué difícil que se hace todos los días. Siempre algo nuevo, siempre algo para complicarnos la vida a todos. Lamentablemente es una cosa que no podemos solucionar desde hace muchísimos años. O sea, a la bronca de todos los días de la situación económica que vive cada uno, le sumamos todos estos problemas que agravan aún más la situación personal de cada familia. Porque esto, independientemente, no vamos a objetar ni a cuestionar el reclamo de los trabajadores. Digo, las familias están sorteando problemas todos los días. Todos los días, de cualquier índole. ¿No? Fundamentalmente el económico. Y esto agrava aún mal la situación porque muchas familias no tienen vehículos particulares. Tienen que ir a su trabajo. No llegan, pierden el día. No pueden llevar a los chicos al colegio. Se les complica todo. Qué lástima. Qué lástima que Argentina no termina de despegar. Qué lástima. Porque es un país con todo un potencial enorme, pero que lamentablemente, por H o por B, por cualquier cosa que sucede, alguien se resfría en Londres y acá nos resfriamos todos. Es una picardía. Pero bueno, nada, todos los días acá, otro día más, otro viernes más acá en Conexión Abierta. Como dije al principio, hoy tenemos varias cosas. Varias cosas interesantes con Caro para comentarles. Hay un informe muy... A ver, me pareció, si se quiere, interesante el informe de UNICEF y de la Cepal. Lo vamos a desarrollar durante el programa, porque es muy bueno. Yo, es la primera vez que veo, si bien ha habido en su momento informes de este tipo, me parece que es tan fuera de lo común, tan interesante, tan piola para comentarlo, esto tiene que ver con cómo se desarrollan las familias, cómo se mueven durante el día las familias. Así que vamos a hablar durante todo el programa. Sanciones del ENREA de Sur es otro de los tópicos que vamos a tocar. A ver, hay un informe económico que nosotros siempre con Carlos lo tomamos como referencia, que es del Centro de Almaceneros de Córdoba, que todos los meses emite un informe muy interesante, también muy pormenorizado de la situación económica de las familias, más allá de hablar de la canasta básica, de la canasta total alimentaria, y también de lo que tiene que ver con precios. Pero también ataca algo que es muy interesante, que tiene que ver con el acceso a los servicios, a los productos básicos de la canasta. Nosotros lo tenemos como referencia, porque en general siempre se acerca muchísimo a lo que después el INDEC termina publicando. Así que también lo vamos a desarrollar durante todo el programa. Esto, a ver, también dentro del universo de temas que tenemos para hoy, también está la renovación del programa Ahora 12, con algunas cosas nuevas que se están incorporando a ese programa. Pero, como dije al principio, esto es lo único que te genera es bronca. Bronca cuando ríen satisfechos, al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas, y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Bronca de la brava de la cabana, y pancone la lástima. Centers y Reaper Aguilar. Para el que maneja los violines. De la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas Y recibe siempre la mejor Con el as de espada nos domina Y con el de bastos entra, ¡dai, dai! ¡Marcha! ¡Un, dos! No puedo ver Tanta mentira organizada Sin responder Como es bronca Mi bronca Mi bronca Bronca porque matan con descaro Pero nunca nada queda claro Bronca porque roba el asaltante Pero también roba el gobernante Bronca porque está prohibido todo Hasta lo que haré de cualquier modo Bronca porque no se paga fianza Si no se encarcelan la esperanza Bronca 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 Los que mandan tienen este mundo Repodrido y dividido en dos Colpa de su afán de conquistarse Por la fuerza o por la explotación Bronca pues entonces cuando quiere Que me corte el pelo sin razón Es mejor tener el pelo libre Que la libertad con fijador ¡Marcha! No puedo ver Tanto desastre organizado Sin responder La voz bronca De bronca De bronca Bronca sin fusiles y sin bombas Bronca con los dos de docentes Buen día, buen día, buen día Bueno, volvemos con este tema Bastemón Para el día de hoy Para el día de hoy es especial Sí, justo Bronca ¿Cómo está la gente en la calle? Recordemos que hay paro Por 24 horas de colectivos Luego de negociaciones Que no generaron El resultado esperado Es decir Luego de dos conciliaciones obligatorias La intervención del ministerio Pero la bronca empezó temprano ayer Debido a la medida de fuerza Por parte de la UTA disidente A cargo de Bustin Duy Esta lista azul Que enfrenta al tradicional A Fernández Que en esta batería interna Despegó a las 14 horas Con 50 líneas Que ya dejaron de funcionar Y eso fue lo que sorprendió Porque el paro de la medianoche Aunque malo La gente por ahí Tuvo tiempo de reservar Desde las 4 de la tarde Fue complicado Gente que se quedó a dormir En Plaza 11 Constitución Desastre ¿No sé que yo escuchaba Recién hoy a la mañana Un chico Digo Esto es lo que está pasando Hoy en la Argentina Claro Salió ayer de la casa A las 11 de la mañana Todavía no regresó Hoy eran las 7 de la mañana Y estaba En la estación de Liniers En Rivadavia Y tenía que ir Hasta Moreno No hay forma Se quedan por ahí Se quedan con el frío Con una temperatura Que estuvo en 6, 7 No sé Imagínate en intemperie En lugares abiertos Y para coronar Toda la situación La A ver Cómo podríamos decir El cese De actividades Por parte de la línea Sarmiento Y se pliegan Sí La PDF ¿No? Digamos Que es el El término de los jefes Digamos si se quiere Exacto Que al parecer Se hablaba de 8.35 Que se iba a normalizar No se normalizó Ahora se extendió Una hora más El servicio De tren Sarmiento Porque está Prácticamente generando Con los colectivos Una debacle En lo que es En materia de transporte Del oeste ¿No? Sí Yo tengo Poses que siempre Tuve la duda Estamos hablando Que son servicios públicos ¿No? Sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay un ministerio Hay un ministerio De transporte Sí ¿Dónde está la continuidad Del servicio? Eh No A ver Entiendo que acá Hay una empresa Que va Concesionaria Que va a alegar Que Son ajenos A Entiendo ¿No? La medida El adelanto De la medida De fuerza Se conoció El miércoles Por la tarde Sí ¿Qué pasó Con aquel Comunicado Que hubo Por parte Del gobierno Hace dos meses Aproximadamente Cuando Dijeron Que Bueno No era por medidas De razones Gremiales ¿No? Pero que iban A multar A las empresas Que iban A utilizar Otras unidades Para hacer Los mismos Recorridos Porque a fin De cuentas Si es la empresa La que cumple O si es una cuestión Gremial La que se perjudica Es la gente No, por eso digo ¿Dónde está la continuidad La constitución del servicio? ¿Alguien sabe cuánto sale Un taxi Por estos días? Sí Se creen que O sea No es contra El gremio De los taxistas Pero se creen Que van a respetar La bajada De bandera Los 100 metros Cada minuto No, no se respetan En esta situación No se respetan No se respetan Bueno Servicios De alquiler Como Cabify Como Digi Como Uber Como todos esos A los que la gente Recurre Legal y legal No me importa O sea El taxi ¿Cómo se llamaba? El remis Conurbano El de 20 pesos Que revivió Tiempo atrás Que te lleva Desde tu casa A la estación Y que ahora Se va a un trayecto Un poquito más largo El tradicional Muy conocido En la provincia Bueno Volvió con todo Bueno Tenés que Trasladarte No porque Vayas a perder El día Porque por ahí Pagas más De lo que es El día de presentismo Temor a perder El trabajo La gente Tiene miedo A eso Hoy Obviamente Las aplicaciones Que vos mencionabas Recién Caro Se mueven Por demanda Al haber mayor demanda El precio sube Como un día Que hay un recital O si 25 de diciembre 24 de noche Si A mi lo que Siempre me llamó La atención De todas estas cosas Cuando se producen Es ¿Quién defiende Al usuario? No, no, no Está desprotegido ¿Dónde el usuario Puede recurrir? Porque En definitiva Es un servicio público No estamos hablando De las aplicaciones Si del taxi Si del Colectivo Si del tren Son servicios públicos Regulados Controlados Y Que van a audiencia pública Cuando tienen que aumentar Sus tarifas ¿Dónde Está ¿Dónde está el usuario? Porque el usuario Tiene que sortear Varias cosas Lo decíamos al principio Entre otras cosas La cuestión económica De todos los días Pero cuando Acontecen Estas Estas Sitaciones Sitaciones Que a uno Lo ponen En un lugar De hastío Siempre está desprotegido Siempre No hay continuidad Del servicio El Estado No 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 prevé Poner al servicio De los usuarios Un servicio alternativo Para que los usuarios No entren en estos costos Irracionales No, no El Estado No prevé No El Estado No está El Estado Comunicó Informó De la situación Lo que decís Es genial Poner un servicio Alternativo Para que la gente Pueda tener forma De poder llegar De un punto A otro O por lo menos En las grandes arterias No hay Estado No No existió No hubo presencia De nadie Es una cuestión gremial Que es de un punto A Un punto B Que es un problema De uno con otro No, señores Hay millones de afectados Cada día entran A la ciudad de Buenos Aires Desde provincia Millones de personas Sí, absolutamente No, no Un día de subte Una hora de subte Que no funciona Como vivimos El miércoles pasado Con este servicio Que se veía afectado De algunos Rangos horarios Según la línea Fue un caos Y vos Parabas en una avenida Y veías En cercanías De una línea de subte Como estaban Las colas Las filas inmensas La gente que se Esperaba Un colectivo Que lo lleve O que lo acerque A un lugar A otro Imagínate lo que es Cuando tenés Cien líneas de colectivo Que no funcionan Sí Pero aparte Digo Yo entiendo Lo dijimos al principio Digamos La protesta Del trabajador De luchar Por su salario Por un mejor salario Nosotros eso Lo reivindicamos Lo que siempre decimos Es que La otra cara De esta lucha Es los millones De usuarios Que quedan varados O a la deriva Pensando Como algunos Vuelven O tienen que volver A su casa Después de haber Trabajado 12 horas Anularios Como mencionamos Un rato De este chico Que estaba parado En Rivadavia En la estación De Liniers Había salido Ayer a las 11 de la mañana Y era a las 7 de la mañana De hoy No había llegado A su casa Y Tenía que estar De vuelta Otra vez Prepararse Para volver Al trabajo Digo Estas situaciones Que se repiten A lo largo de los años Esto no es nuevo Ha pasado siempre Digo Todavía no encontramos Como Estado Como Estado La solución O sea No hay mesas De trabajo No hay diálogos Cada uno Juega su carta Y en el medio Estamos todos nosotros Siempre estamos Todos nosotros Tratando de sortear Los quilombos Que tenés Todos los días Le agregás Un problema más Yo pienso En los trabajadores Que No sabían Cómo llegar Se tuvieron que quedar En inmediaciones De una estación De tren En algún punto Neurálgico Porque las distancias Son importantes Por ahí Alguien que nos ve De otro lugar No entiende Son muchos kilómetros Que pueden separar Constitución O Once Digo Cabeceras de tren Por tomarte Una referencia Para sustituir O reemplazar Un colectivo Ni hablar Lo que sucedió Después Esta mañana Pero Pensemos Que tienen que comer Que tienen que ir A ver Si pueden encontrar Un lugar Para Pasar la noche Olvídate Del trato humano Un baño Un lugar Que Aguarecerse Porque hace frío Las temperaturas Insisto Eran muy bajas Anoche Estamos en pleno invierno A nadie le importa No Y las medidas De seguridad Hoy había Sí Había gente Que estaba trabajando Temprano Había carteristas En inmediaciones De la estación De el once Si Si algo faltaba A eso Si algo faltaba A eso La gente Que no podía dormir Que quería ver Cómo iba a regresar Y encima la afanaban La afanaban Un celular La gente Si no puede llegar A su casa Porque no tiene La posibilidad Económica Porque está con Lo justo Si la afanaban Un celular Ya está Ya está Se acabó Y porque hoy A las 7 de la mañana Claro todavía Es de noche Si se quiere La gente está Guarnecida A intemperie A la buena de Dios Digo En algún momento Se tiene que respetar El derecho De los usuarios En algún momento Van a tener que respetar El derecho De los usuarios Y ofrecer Como Estado Porque Estado Tiene la cerramía Tan necesaria Y a su alcance Para solucionar Esos problemas De los usuarios Yo recuerdo Cuando por ejemplo Había una obra En el tren Roca Que el Estado Había puesto A disposición De los usuarios Micros Bueno En Sarmiento También El soterramiento Cuando empezó El soterramiento También En el Sarmiento Ibas Ibas a las estaciones Y tenías micro Lo podían Haber previsto Exactamente Ese tema Porque no fue una sorpresa Porque El problema Con transporte Ya lleva Un tiempo Extenso Porque además Lo informar Lo comunicar Es como que El cuento Del lobo Con los Ya te lo dije Te lo dije Una y otra vez Si Por otro lado Los trabajadores Pueden decir Bueno Pero si nosotros No causamos un efecto De esta magnitud No nos escuchan Pero está bien ¿Sabés lo que estaba pasando A esta hora Hace un ratito nada más? Lo que estaba sucediendo Era que justamente La gente Que no podía viajar Que había pasado Toda la noche Que no sabía Cuál iba a ser su destino Dice bueno Yo me pongo a cortar también Entonces corto Para aquel que viene en auto Porque si yo no viajo No viaja nadie Claro Bueno Sí Había una manifestación Estaban cortando ¿Y se le puede decir algo? En Puerredón Estaban cortando ¿Se le puede decir algo? No Está mal Está mal Es el derecho a la protesta Está mal Está mal Por supuesto Vos mismo Perdón la expresión Pero jodés a otro Sí Ahora si a mí no lo escucha nadie Yo también hago eso Sí Es que la pelea Del pobre contra el pobre Totalmente No Ya estamos Lamentablemente Digamos Nosotros Si bien no tiene que ver Y tiene que ver Nosotros defendemos A los usuarios Y a los consumidores Y nosotros vemos Que los usuarios Son siempre vulnerados Cuando hay paro ¿En transporte? No existe El usuario no existe Es maltratado La calidad del servicio De transporte De la Argentina Yo me pueden decir Bueno en otras partes del mundo Estamos hablando De este país Que concesiona Un servicio Que es privado No se puede viajar así Porque Puedo entender Que haya millones de personas Que se tengan que trasladar Pero O sea ¿Alguien me va a decir Que el transporte público Se viaja bien? No Por eso digo El funcionario Tiene que ponerse En los zapatos Del tipo que está Porque por ejemplo Hoy El Sarmiento Arrancó Y paró Y dejó mucha gente A mitad de camino ¿Cuántos años hace Que viajas en el Sarmiento? Ricardo 93 No Perdóname 84 Después de la Después de la Democracia Sí ¿Cómo viste vos Como usuario Estos años? Si querés Voy a contar Voy a revelar un dato Sí Hasta te han robado Sí Sí Absolutamente El Sarmiento Ha sufrido Desde el famoso Tren doble piso Que quedó atascado Bajando a la Estación Este De Miserere Digo Los funcionarios No entienden nada De lo que le pasa A la gente ¿Por qué no viajan? No lo entienden ¿Por qué no viajan? No entienden el servicio Porque Le digo a Tere ¿Por qué no viajan? Sí Tere vos viajas En transporte público También En subte ¿No? Sí Yo también Yo soy disléxica Por eso no manejo Viajo en transporte público Por eso te pregunto Vos como usuario Mirá Nosotros tenemos La posibilidad económica Por ahí De permitirnos Un auto de alquiler En alguna oportunidad Pero en la diaria Viste En la ciudad No entienden Lo que es el transporte público Vos fíjate Hoy es candidato Lo que voy a decir Y te mencionaba El tren de doble piso El tren de doble piso Tenía asientos arriba Sí Subías una escalerita Y tenías asientos arriba Ahora Vos de arriba No podías bajar el andén Tenías que bajar la escalerita Y bajar el andén Cuando llegabas a tu estación Ahora ese tren Venía colapsado de gente Ya El tipo que estaba sentado Arriba Si quería bajar Tenía que Tres estaciones antes Empezar a meterse Y empujar A la gente Para poder llegar A la puerta Y poder bajar En el andén Que le correspondía Tampoco lo prevén Claro En flores Ya decía Bajo en once No, no Era una cosa A veces En linier Ya pensabas Si bajaban en caballito Claro Esto también Lo traigo a colación También porque Tiene que ver Con que el subte No llegue a linier Porque si no Cuando para en linier Se llena de gente Y después no puede subir nadie A veces Los funcionarios No ven Más allá De lo que es ahora No saben No les importa La mañana Traemos Sí Comprá Los trenes de doble piso Que están barbers Son nuevos A la gente Le va a gustar No tuvieron la precaución De medir La altura del tren Y lo mandaron A Plaza Miserere Y quedó atascado Por eso no están mal Los trenes de doble piso Por eso no van mal Los trenes abajo A Miserere Porque levantaron Todas las vías Y no hay forma De reconstruirlas Ricardo Trajeron los autobuses De Brasil Los que eran Tipo Oruga No podían doblar Las avenidas Hay un colectivo Que no podía hacer El recorrido Porque la gente Se reía Porque no podía doblar Claro Un tiempo El tren Llegaba hasta Puerto Madero El Sarmiento Salía de la estación De Aedo Y paraban Algunas estaciones Que tenían estaciones bajas Y iba a Puerto Madero Era un tren Que tenía Cuatro vagones Que era interesante Era más caro Pero de un día A otro Lo dejaron Por una cuestión De clase Como iba a Puerto Madero No funcionó más Sí Ya está Total Digo Eso es lo que pasa A veces Cuando no funcionan Algunos que son No están capacitados Para llevar una cartera Muchos La gran mayoría Claro Y que encima Contratan asesores Que saben menos Que el ministro O que el secretario Y terminan En estas cosas Digo La plata que se pierde Es plata de todos nosotros No es plata Del funcionario Es plata de todos nosotros El funcionario Que tomó la determinación De comprar Los vagones De doble piso Es un irresponsable Sí Pero Viste que vos Vos jurás Toda la cosa Pero después No te haces responsable De nada Los trenes Que se compraron De China Que actualmente Están en la línea Sarmiento Cuando los compraron Claro Tenía un repuesto Que solo se fabricaba En China Y durante Un año y medio Nos quedamos Sin repuestos Es terrible Estas decisiones Que se toman Que a uno A un momento Se ríe Porque no puede entender Cómo no evalúan El costo-beneficio A futuro De un servicio público Estas decisiones Que se toman No sé de qué manera Pero que siempre De buena leche De buena fe Tienen repercusiones Después Y esas repercusiones Son en detrimento De los usuarios Y volvemos Al derecho De los usuarios Los usuarios Viajan mal En estas ocasiones Viajan peor O no viajan ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Vos lo dijiste En algunos casos Los patrones Pierden el trabajo Los suspenden No le pagan el día Pierden el presentismo No pueden llevar A los chicos Porque no tienen coche A su colegio Con lo cual Tienen que quedarse En su casa obligados ¿Sabés los turnos Que se están cancelando hoy? Porque la gente No puede ir al médico Con lo que cuesta Conseguir un turno En un hospital No estoy hablando De que vos Viste en Recolete Y tenés que ir A la clínica Ojo Acá no se trata De una cuestión de clase Insisto en algo Porque hay un gran error El que está acá El que tiene poder Lo maltrato No, no, no Se trata de un servicio Que se tiene que brindar Punto Son las condiciones Acá no se trata De una Pero el que más lo padece Es el que menos tiene Sí Es el más castigado No sé cuándo Van a entender Lo que va a pasar Es que un día Va a explotar todo Y uno No, pero que alarmista No, no es alarmista Es la realidad No sé qué esperan Hoy empezaban a golpear Y la propia Con algunos carros Con algunas cosas El ingreso de Sarmiento Perdón Del tren Sí Frente a la plaza Sobre Mitre Sobre Mitre Y vos decías La misma gente Decía No, Fernanda Flaco Porque vas a romper todo Porque la gente No busca eso La gente quiere viajar Pero ponela un día más Hacelo esto La próxima semana Cortale O sea Llega un momento Que la gente dice Basta Chicos No tengo para comer No me alcanza la plata No puedo comprar un jarabe Algunos fue A alguna farmacia Del conurbano De un barrio A ver cómo la gente No puede pagar Un medicamento O sea Me parece que Se tendrían que acercar Un poquitito más A la realidad Sí Por eso digo Que Cuando Se toman decisiones De cualquiera del lado que sea Las consecuencias En definitiva Son de aquellos Que no participan De esas negociaciones Las consecuencias Las sufrimos nosotros Nosotros no participamos Ni de la discusión salarial De nadie Ni de las decisiones De los funcionarios Nada Nosotros ¿Querés escuchar a un funcionario? Dale Escuchá a este funcionario Y después decime ¿Qué opinás? Un gobierno Que tuvo Muchas adversidades Quizás únicas El nivel de endeudamiento Fue brutal De Macri Un dejo una deuda Que no se podía pagar Que necesitábamos Un programa nuevo El problema es el que es Es el posible No es el deseable Es el posible Y fíjate Y fíjate las tensiones Ahí Nicolás Ha sido una referencia Al principio De las tensiones Que sigue habiendo Y las asociaciones Por supuesto Porque esto La única forma De estas cosas Terminan rápido Empiezan y terminan rápido Cuando uno se entrega Entonces Si se está demorando Y se está negociando Y nos estamos peleando Es porque estamos discutiendo Y peleando Por los intereses De los argentinos Después de la pandemia Después de la pandemia Bueno Todo lo que La sequía Todo lo que fue sucediendo La guerra En todas esas adversidades El presidente Logró poner Un estado Un músculo estatal Lo vimos con la Campaña de vacunación Más grande De la historia argentina Lo vimos con Todo el tratamiento Que se hizo Me tocó encabezarlo A mí como jefe de gabinete Se van adelante 5, 4, 3 Se te va Se te va Bueno Y todas las obras públicas También Me parece que Hay mucho que se hizo Todavía queda mucho Para hacer Pero la evaluación Yo creo que es una evaluación Muy positiva Con todas estas adversidades ¿No? Porque quiero ser honesto A mí también Me complica Que Que la playadita Va alguna luca El kilo Bueno Basta, basta 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 Cerrá todo Tere, bajá la persiana Vámonos todos Pero pará que Pará que consigue La playadita Una luca Esa es la noticia Porque Pero la consigue Una luca Paremos ahí Porque yo dije Llamémoslo Es de Santiago Cafiero El canciller ¿No? Sí, sí Qué nivel Capaz que digo Capaz que tiene descuento ¿No? ¿Te acordás como El almuerzo Que tenían en Casa Rosada? Dos pesos ¿Cuánto era? ¿Seis pesos? Seis pesos Comían por seis pesos Seis pesos Capaz que en la playadita Tienen descuento No, esta cosa que A la gente Te nerva Claro Digo Estos mensajes Que pareciera Que pareciera que hablaran Para los dos o tres Que están sentados Con él ahí en la radio Le llega mucha gente Que un canciller Que fue jefe de gabinete Dos cargos importantísimos Dentro de un gobierno Diga que A él le complica Que una yerba determinada Valga una luca Ponete en el lugar De la gente ¿Cómo se le complica Todos los días Comprar un litro de leche? No tienen idea De la realidad No tienen idea De lo que está pasando No respetan el derecho De los consumidores A la libertad de elección No respetan el derecho De los usuarios A viajar En óptimas condiciones No respetan No respetan Y la voz de este muchacho Perdón De un funcionario Que es un funcionario Importante Dentro del gobierno Lo que hace es Tomarte el pelo Mirá Ya que está preocupada Por la yerba Digo, ¿no? Ayer justamente veía Un adelanto de la foto Que es el precio Que tiene El canal minorista Del mercado central Siempre uno lo sigue Porque sabes Cómo viene la mano Te da un adelanto Por acá va a venir El aumento En días más Días menos Termina llegando A las góndolas Del almacén Del súper De todo lado Si hablamos De la yerba Y comparamos El mismo día El día de ayer Con el de hace dos meses Me voy a ir puntualmente Una primera marca Medio kilo Ellos buscan Un precio promedio Ni el más alto Ni el más bajo Pasó de 407 pesos A 600 Por supuesto Los precios Del mercado central Son mucho más económicos Porque se manejan Marcas blancas Marcas propias Marcas No son Las que están En el supermercado Pero ya ves El porcentaje Pasó de 400 A 600 El medio kilo Y el kilo pasó De 782 A 1562 pesos ¿No? Por eso te insisto No es el producto No es el producto más caro No es la primera marca De alguna marca No, no, no Es un promedio Que se busca Si el promedio Te da eso Imaginate Estamos hablando De una infusión Que es reemplazo De almuerzo De cena De desayuno Esa es otra realidad Porque si no puede tomar Playadita O bárbaro Yo tomo la de naranja Y todo Está divino Pero hay gente Que toma mate Porque no cena Y eso lo vimos acá Siempre lo hablamos Con la gente Del centro almacenero De Córdoba Que nos muestra Cómo se va Marcando El aumento ¿Viste? El mes con mes De consumo de yerba Digo pavadas Dos millones Más De En relación Al mismo mes De mayo Del año pasado En cuanto al consumo interno Aumentó el consumo Es histórico Lo que pasó Con el consumo de yerba Absolutamente Bueno, tiene que ver Con lo que decía recién Por eso Y uno dice Qué bien la yerba Se consume más Más que en la pandemia Cuando empezaron A dividirse Los mate Porque por ahí Ya no se compartía O pos pandemia No es una O sea Ojalá me digas Estamos como el uruguayo Con el termo en la mano Pero no viene por ahí No tiene que ver Con la evolución económica Del bolsillo de la familia No Tiene que ver Con un reemplazo De un almuerzo Exactamente Digo, una cena principalmente Sí Y a sectores Vulnerables Porque ellos son Los que lo reemplazan Voy rápido Con otros adelantos Azúcar De 365 a 515 pesos El kilo de arroz Que fue afectado Por la sequía Recordemos Lo decíamos A febrero Marzo De 225 a 435 Insisto Estos son precios Promedio El queso cremoso De 1300 pesos A 1950 pesos El ricota Ponele Me corro De un producto Más común De 260 a 740 Y con precios Que son mucho Más baratos Que fuera El pan de manteca De 200 gramos Pasó de 355 A 525 O sea No te estoy hablando De un producto Ay Que por temporada Se vio afectado No, no Hablamos de azúcar De yerba De arroz Ni hablar De galletitas El dulce De leche Pasó de 380 a 545 En la presentación De 400 gramos Que es la tradicional Te podría decir Otros No estoy hablando De la carne No estoy hablando De frutas y verduras Que por estacionalidad Tienen Cambios de precios No, no, no Te estoy hablando De productos Que sabés que quedaron Y que no se van a mover De ahí Estos números Son terribles La gente Lo siente En el supermercado En el almacén Nosotros no estamos Inventando nada Nosotros no estamos En contra de nadie Estamos Si se quiere Relatando De lo que está pasando Si, en una economía Ya pasaste los tres dígitos De inflación interanual Donde la probabilidad De que a fin de año Supere ampliamente El 100% De inflación interanual Donde En el medio De todo eso Pasa lo que pasa hoy Digo Este caos La palabra es fuerte Pero yo creo Que es un caos Este Se representa en la bronca Y me parece Todavía no están Entendiendo Lo que la gente Le está pasando Todos los días Y eso Es un error grave De muchos Gobiernos No solamente De muchos gobiernos Y la gente ¿Sabes qué pasa, Caro? Hoy la gente Está preocupada Por llegar a fin de mes Claro Lo que pasa es que El Secretario de Comercio Se reunió Hace dos días Con los principales Referentes De almaceneros De comercios Más pequeños De almacenes Barrios Chinos Bueno De distintos sectores Para ver cómo estaba Funcionando Precios barriales Precios justos barriales Y pum Para arriba El bárbaro Y la verdad Es que Ellos fueron A manifestarle La situación Porque Lo sabemos En las conversaciones Uno se entera Después Que van Y le plantean No estamos consiguiendo Todos los productos Como deberían estar Pero más allá de eso Son 97 productos No llegan a 100 Vamos a redondearlo En 100 Pero no son La totalidad De los productos No tengo la posibilidad De moverme con eso Me afecta a mí Afecta a la gente Va a comprar a supermercado Y no lo entienden No lo entienden Entonces Los precios de referencia Terminan siendo Los precios justos Porque vuelven Insistentemente A caer sobre lo mismo Che Qué bien que está Funcionando Precios justos En el supermercado No, no Está pisado El 3.8 O el 5 Que le permiten A la familia De productos Que están Dentro del programa Es eso Después Ayer se conoció También A través de First Capital Group La gente Que hace Toma los datos La consultora Que toma datos Del Banco Central Y ve los comportamientos Del uso De tarjeta de crédito Bueno Mayo Junio Perdón No mayo Junio Fue un mes negativo 3 billones De pesos Fue la operativa A eso ascendió 5.4% De uso De tarjeta De crédito Claro Si lo comparás No sabemos Todavía los números De inflación Pero serán Alrededor del 7% Es decir Que frente a la inflación Perdió 90% En los últimos 12 meses Frente a la inflación En el igual periodo Perdió Lo que te marca Es que la gente No usa la tarjeta De crédito No porque tenga efectivo Sino porque No quiere usarla Y te ato Un dato Para el tema Centro almacenero de Córdoba Si Las principales deudas De mora Estamos hablando de junio Si, si, si De las familias encuestadas En junio Tarjetas de crédito 54,6% Bueno Eso tiene que ver con esto Y este dato Es importante Primero porque viene atado Que también los bancos Están bajando los límites De la tarjeta de crédito Porque están viendo O no los actualizan Claro Como están viendo El grado de morosidad que hay Sí O sea La gente se endeudó Para comprar comida Con tarjeta de crédito Pero ahora no la puede pagar Adeva firmó Hace poco más de un mes Con el gobierno Principalmente Recordemos Era el sector El ala del ministerio de economía Un acuerdo para que Te suban el piso Claro Pero había una letra chica Que decía Atada al análisis crediticio Te pueden plantear Bueno Sí, yo puedo subirle Un 15 más Sí Pero si la persona No me va a pagar No Tal cual Digo Adeva, perdón Es la asociación Que nuclea Los bancos públicos Exactamente De la Argentina Ahora Es una realidad Entonces Por eso planteo ¿Y el gobierno qué hace? Vuelve a A reforzar Ahora 12 Hasta el 30 No, hasta el 31 de diciembre De enero De enero, perdón Hasta el 31 de enero Dice Mantenemos la tasa Todo bárbaro Y qué les dice Al sector productivo Bueno, muchachos Trabajen Manteniéndome los precios Porque esto va de la mano De que entren a precios justos Pero que además En lo que vienen a ser Precios justos Que son de bienes durables O semidurables Me congelen los precios Hasta el 15 de agosto Que fortalece Son estos recursos Que son como cuando uno Va a comprar azúcar En el almacén Y no, tenés que ir a comprar Los supermercados Porque conviene más Es como ese planteo Que vos dijiste hace mucho tiempo Estamos dándole más herramienta A los sectores más poderosos Sí Yo creo que esto pasa Desde el 2003 para acá Es un absurdo Todos estos Estos 20 últimos años Ha pasado exactamente eso Y de hecho Los que más han ganado Fueron Los canales de los supermercados Y los bancos Sí Pero es así Así de sencillo Sí Y lo que hemos sufrido más Somos los usuarios Y los consumidores Y en el medio Esta realidad Que planteás Lo de Lo que nos marca la gente De tarjetas de crédito Y a mí me llamó la atención El porcentaje de morosidad Claro Pero si repasás Cuánta gente El informe también dice Cuánta gente necesitó Ayuda económica De algún tipo Porque no llega Con sus ingresos Necesita algún tipo De tarjeta social Necesita El 66,7% De las familias No haber Manifestó No haber podido Afrontar los gastos corrientes Y o de contingencia Durante junio O sea 66% Sí No pudo hacer frente A esa realidad Con lo que tenía de ingresos Y lo que dijimos De la tarjeta de crédito El 88,5% De los hogares Tuvo que financiar alimentos Sí O sea Durante junio Vos comés Y lo vas a pagar En dos cuotas O tres Exactamente Pero esto está atado De la morosidad Posterior Es decir Que tu mochila Haga que Este mes Puedas financiarlo Pero el próximo mes Va a estar colapsada La tarjeta Y no sé Cómo vas a hacer para pagar Quilos A ¿Viste cómo te dicen? Quilos A Lamentablemente Digamos Estas situaciones De emergencia Son de emergencia Son desesperantes Desesperantes Digamos No la están viendo Yo entiendo Que tiene que haber Hay un compromiso Con el Fondo Monetario De ciertas metas Hay un presupuesto Que se votó En el Congreso Que obviamente Ya quedó petusto Digo Está provocando Que más gente Ya no Entre en el nivel De pobreza Ya vaya al nivel De indigencia Con trabajo registrado ¿No? Jubilados Dentro de los niveles De indigencia Los que cobran La mínima El sector De los trabajadores Que están dentro De lo que es El índice De indigencia Cada vez más Sí Y lo que decís Es importante Esto Porque si no parece Que fuera ahora Que esto No, esto viene Ya hace mucho tiempo Mucho tiempo Claro Y a ver Yo entiendo que Esta cosa que a veces Dicen No, la economía Es magia Esto es magia No, no es magia Muchachos Lo dijimos acá En el programa Varias veces Esto no es magia Si no hay un trabajo En serio Que saque a la gente De la línea De la pobreza La inserte De vuelta En la sociedad Y empiece a planear La gente Con perspectiva De futuro Poder comprarse Una casa Vamos a lo más básico Poder irse De vacaciones Estamos Estamos Nosotros Que nos tocó Analizar Bueno, en tu caso Que te tocó Recepcionar Reclamos Del 2001 Si ¿Cuánto trabajaste Durante 2002 2003 De todo lo que tenía Que ver con deudas? No, y con la famosa Ley de especificación Y los créditos hipotecarios Los prendarios Fue una época Tristísima para la Argentina Y fue un batacazón De un día al otro Si Esto es un Es un cuchillo Día con día Lo del tratamiento De días atrás En el Congreso Por la ley de alquileres Y lo de UBA Ni hablar Lo que dijo eso ¿No? Sí Ahora tiene media sanción Va a Senado Porque giró A ver qué es lo que va a suceder Porque tampoco se ponen firmes Si toman una decisión Ya rápida El tema A ver No sé quién es el que está haciendo Lobby con los créditos UBA No sé quién favorece Yo sé quién favorece En realidad Pero no lo voy a decir Digo Que no le den una solución A la gente La gente que se metió En los créditos UBA Caro Prendar Hipotecario O sea Se les hizo muy cuesta arriba Y hay gente que debe Fortuna Porque no lo puede pagar Sí Ahora Te permiten venderlo Como el plan Tanto como la casa Como si fuera Esa una solución Claro Van siete años De los créditos UBA Sí Sí Y nadie le ofreció Una solución a la gente Es que es imposible Pagar una cuota De 155 mil pesos Por eso digo Que son Esa es la cuota Que se trajo Claro Uno esperanzado Se aferró O sea Si me pasas esto Y me decís a dólares Claro No perdés frente al dólar Pero seguís ganando en peso Sí Ese es el tema Claro Tal cual Vamos a ir Vamos a una pausa Pero este tuvo un auspicio Ajá Esta parte tuvo un auspicio Así que la vamos a compartir Porque hace frío hoy Sí Y qué recomendación Desde hace 30 años Operamos Mantenemos y desarrollamos La red de distribución De gas natural Más grande del país Para que la energía Llegue a miles de usuarios De más de 360 localidades De manera confiable Y segura Todos los días Nuestro vínculo Es cada día más fuerte Nos conecta una gran red Camusi 30 años conectados Voy a la cocina Luego al comedor Miro la revista Y el televisor Me muevo para aquí Y me muevo para allá No más Acabando Lo tienen que matar Que me vienen Con chorizo Pero ya va a llegar Que cocinen A la madre de cabalo Y al papá Y a los hijos Si es que tiene O a su amigo El presidente No le deje Ni los dientes Porque Menem 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 se lo gana Y no hablemos de pavos Y son todo Traficantes Y si no el sistema ¿Qué? Y si no el sistema ¿Qué? ¿Qué? No me digan Se mantiene Con la plata De los pobres O solo sirve Para mantener Algunos pocos Transan Venden Y es solo una figurita El que esté El que esté De presidente Porque si estaba Alfonsín El que traza Es otro Gil Son todos narcos De los malos Si te agarran Con un gramo Después que te la pusieron Se viene la policía Y seguro Que va a precio Y así sube La balanza El precio El precio también sube También sube La venganza Y ahora va Y ahora qué Son todos narcos Y el presidente Es el tipo Que mantenga Más tranquila Nuestra gente Lleva plata Del lavado Mientras no salte La bronca Del norte Nos mandan palo Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen Del dedito Que le meten Que jucuy? Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen Del dedito Que le meten Que jucuy? Ese es el perro El Santillán Si no lo pueden voltear Lo van a querer comprar Con discurso Si no le sale Son capaces De dar acciones A los grandes mercaderes Eso no importa Porque el perro Va dejando Otro perrito Que le mete este sistema El dedito En el culito Y como sangra Y no es el culo Sino el que saca Y se retorce Ese gran culo De este mundo Adiós, seguro Están en lista Los demócratas de mierda Y los forros Pacifistas Todo narco Todo narco Todo narco Traficantes Te tramiten Por cadenas Son de caos Para no esquear Te persiguen Si son puto Te persiguen Si son pobres Te persiguen Si fumás Si tomás Si vendés Si fumás Si compras Un por el tonto Para hacer Para comer Si tomás Vendés Comprás Fumás Y vayas En toda la concha De su madre ¿Ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección Relección Para mí La misma vida Hijo de puta En el Congreso Hijo de puta La rotada Y en todo lo viste No creches Hijo de puta Que te cagan La patada Cordero Sí La Bersuit Señor Cobranza Temón Temón que no es de ellos Obviamente Pero bueno No importa Que cuando salió Allá por los noventa Fue censurado Recuerdo Sí, claro Por supuesto Gran revuelo Hizo ese video Principalmente Sí, sí, sí Ahora no recuerdo El grupo Estoy entre las dudas Si es Laili La Lámpara El original Digamos Pero adoptada Por este Popularizada Popularizada por la Bersuit Sí Por lo que representa también Sí Que siempre vuelve Es como una bandera Que siempre está Ahí presente Y hablando de banderas Salió esta mañana Una nueva sanción Porque la verdad Que está Está como bastante Poniéndose al día El ente regulador De la electricidad ¿No? El ENRE informó Justamente Hace un ratito 618 millones De pesos En lo que es Esta sanción económica Por incumplimiento En seguridad pública Y calidad de servicio comercial Contábamos el viernes pasado De la sanción La última Por aquellos cortes Que tuvieron lugar Entre diciembre y marzo Exacto Que más allá de sanción A la empresa Es el resarcimiento Al usuario Bueno, esto no Esto es una sanción Que se le aplica Por poner en peligro Exactamente Digamos El servicio ¿No? Y aparte Agregarle a esto, Caro Sí Que muchas de estas sanciones Que está aplicando el ENRE También tiene que ver Con que la gente Hace los reclamos Sí, totalmente Recordemos que Hay un gran salto Me decían el otro día Por eso querían difundirlo Y ayudar a que se vuelva A ser común Para la gente El tema De reclamar Por canales oficiales Primero ante la distribuidora Y luego ante el ENRE Porque Los que eran cortes Prolongados Que pasaron ahora De 36 a 15 horas Y también los de 4 4 veces en el mes En el mes calendario Bueno, en esos casos Estábamos hablando De 43 mil pesos En lo que sería Crédito a favor del usuario Muy distinto A esas sanciones Donde interviene El ENTE Y después termina Aplicando unas generalidades Por cantidad de horas Que llegaban A 3 mil 500 pesos Entonces me decían La verdad es que Mejor decirle a la gente Que sí Si tuvo una situación De un corte extenso Prolongado Que es una figura Que existe dentro Del reglamento del usuario O cuando se da Una situación Como la de 4 cortes En el mes Bueno, que hagan Ese reclamo puntual Obviamente el objetivo Es que algún día No haya más Que hacer reclamos Pero El hecho de aplicar La sanción económica Porque se la puede apilar O no Pero sí Que eso vuelva Al usuario Afecta a la empresa Con lo cual Hay un cambio Tal cual Y agregarle A esta resolución Que vos hablabas Otra resolución Más Que publicó El ENRE Y que tiene que ver También Con multas Por 286 286 millones de pesos Que son Casos de anomalías En materia de seguridad eléctrica En la vida pública Claro Algo que la gente Por ahí dice Oh, mirá lo que hablo colgando No, eso no lo reclamo Sí, sigo de largo No, no Hay que reclamarlo Porque tiene que ver Con la seguridad pública Y hoy esto deriva En esta sanción Totalmente Porque si no existen denuncias Siempre insistimos en lo mismo No se llega A ningún lado Así que Es una Buena Que obviamente Aquel que se le cortó la luz Entre diciembre y marzo Esto no le importa No Y por supuesto Uno lo entiende Porque te afectó Tu calidad de vida Tu trabajo O perdiste plata En tu comercio Porque tuviste que tirar Comida O porque no vino La gente A comprarte O a contratar Un servicio Que estabas dando Pero Si le reconocemos Cuando hay un trabajo De un organismo Por supuesto Quisiéramos Que se resuelva Y que la calidad De servicio Sea la mejor A ver Qué pasa Con eso Pero bueno Así como algunas cosas buenas Otras no No son tantas Si Si te escucho No Lo que pasa es que Decíamos al principio Claro Este informe No sé si raro no es Pero porque A mí me llamó la atención El de la UNICEF Con la CEPAL Si Te terminó de sorprender Si Porque Tira abajo También a los hombres En cantidad de horas Que destina uno Cuidar a los hijos Alimentarlos Recordemos Como es habitual A las 16 horas El INDEC Va a dar a conocer Un informe nuevo En esta oportunidad Es la canasta De la crianza Es una canasta básica De la crianza Que está asociada Con conocer Básicamente En principio pensé Que estaba más ligado A cuánto costaba Una manutención Viene por un lado Sí por ahí Pero también Con lo que son Las horas De trabajo Que se destina A la crianza De un niño De un adolescente Desde toda la distancia ¿No? Desde la distancia cero Pero acá se da Esta cuestión De familias Monoparentales Hay que decirlo Es una realidad Siempre ha existido Muchas mamás Que tienen que hacer Frente a situaciones Complejas Están solas Y no tienen Con qué compartir Repartir No solamente Los gastos Sino el tiempo Lo cual lo hace Mucho más complejo Y más En sectores vulnerables Entiendo Entiendo que viene Por ahí Por los detalles Que pude acceder Por lo que me adelantaron Del informe Que se va a conocer hoy Viene por ahí La mano De esto ¿Para qué va a servir? ¿Cuál es el propósito Con que se elaboró De fondo? Digamos El propósito serio ¿No? No lo sé Se dio un lanzamiento El 8 de marzo A través del Ministerio De la Mujer En ese momento Bueno Se comentó Que se iba a trabajar Sobre esta canasta Pero ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se busca con esto? ¿Que haya un antecedente? ¿Que sirva? ¿Para qué? Eso no me queda claro No, lo que sí me queda claro Por ejemplo Que hay una mujer Entre 25 Una mujer y un hombre Entre 25 y 59 años La mujer 5 horas con 46 minutos La destina A la crianza A la crianza Y el hombre Si sería un hombre 2 horas 30 minutos La mitad del tiempo La mitad del tiempo Sí Bueno Revertir algunas conductas No me parece mal Creo que está bueno Sí Si tenemos Sobre números Poder trabajar Y hacer algunos cambios Que pueden ser asociados A lo cultural En otra parte del mundo cambia También se está dando Un cambio de estructura Recordemos que Se está tratando En diputados Lo que tiene que ver Con las licencias Las licencias de maternidad Paternidad Y también En el caso De algo que no se contemplaba Que tiene que ver Con los padres Que son adoptivos ¿No? Porque el hecho De que se sume Un integrante En la familia Es un proceso Y antes No sé No podía faltar Trabajo Cuando en realidad Se necesita De mucho tiempo De que esa familia Se vaya afianzando Y dos días Los padres Esto es un país Retrasadísimo En la Argentina Tenemos dos días Para el señor Que es papá Claro Es un absurdo Sí Porque además El hombre en casa Ya que le queremos dar Que comparta El tiempo Y las tareas Nadie piensa En la mujer Que acaba de ser madre ¿No? Que la tenés que asistir Por cuestiones físicas Y todo eso Y la mamá Pasaría de 90 Recordemos Estos dos días Lo que se buscaría Es que en los próximos Ocho años Pasen de dos Los hombres A 90 días Que es lo que actualmente Tienen las mujeres Y que en el caso De las mujeres Pasen de 90 A 120 Se decía en un principio Y luego Algo así como 150 No sé si se va a respetar eso O no Se está discutiendo Por eso Esta semana El miércoles En comisión Fue una comisión conjunta Estuvo presente La CGT Pero también estuvo La huya Y claro Lo que buscaban es Que estén los referentes En materia de trabajo ¿No? Sí, sí Para mí es un gran aporte Que se trabaje en conjunto Y que haya un cambio Entiendo lo de la crianza Por ahí Yo insistiría más En empezar a investigar Hacer una canasta Sí del tiempo Me parece importante Pero además ¿Cuánto cuesta criar un chico? ¿Cuánto le cuesta Criar? Sí Que nos estamos olvidando De lo más importante Sí Y nos estamos olvidando Que nos tenemos que ir Ya se pasó Se tiene que tomar El colectivo Tere me dijo Parece que ya se actualizó Ya se estaría actualizando En una hora El servicio de tren En Sarmiento Eso es lo último Como para cerrar Este viernes Caótico En materia de tránsito En la ciudad de Buenos Aires Y en gran parte del país Así que Nosotros nos vemos El próximo viernes Si te parece Sí, claro Por supuesto Arroba Consumo Interés En Twitter e Instagram Ahí se pueden comunicar Señor Ricardo Espinosa Señorita Tere Nos vemos Ustedes sigan Con la programación De Conexión Abierta Música Gracias por ver el video.